Vamos a pasar a un nuevo formato que lo han propuesto en este caso nuestros invitados, un formato de tertulia, mucho más que un formato de charla de divulgación, que lo vamos a probar y vamos a ver efectivamente qué tal resulta. Lo primero que quería decir también es excusar al director de la escuela, no ha podido acudir hoy por estar en el foro de empresa y emprendimiento que se ha organizado un foro a nivel nacional muy relevante y en su nombre por darles la bienvenida a esta nueva sesión de la TEN. Nos acompañan hoy, empezando por la izquierda, Paco Serón, que todo el mundo lo conoce, catedrático del Departamento de Ciencia y Ingeniería de Sistemas, Manuel González Bebia, que también es un sexto profesor, catedrático que está en su día, ¿verdad? Y pues nuestro invitado externo, llamémosle así, en este caso José Javier García Campayo, que va a actuar como moderador y en este caso animador, ¿verdad? De lo que sería la TEN. Entonces, cuando queráis, vamos. Muy bien. Pues he hecho las presentaciones, si os parece, un poco el punto de entrada sería, este es el tema, cognición, seres vivos, ingeniería, ¿cómo se ha llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a este ser uno de los temas estrella, de investigación? Bueno, estrella, no, el tema de investigación. Os voy a contar un poco una pequeña historia de cómo se ha gestado el grupo este que llamamos proyecto ISAAC, que tiene que ver con las actividades del grupo de informática gráfica avanzada dentro del Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón. Y el laboratorio en el que hacemos esto está en el bloque que tenemos que hacer. El sistema ISAAC, pues es una aproximación a sistemas interdisciplinares en cognición artificial. Entonces, estas son las personas más estables dentro del grupo, donde estoy yo, hasta que me jubile, Manolo, y luego tres doctorandos que tenemos, un FPU, un FPI, uno de Paco Santander, que son los que más horas meten con nosotros. Pero ahí donde ponen los otros, pues tenemos unas doce o trece personas que están haciendo o bien trabajos sin de máster, o proyectos sin de carrera, o están intentando desarrollar una cierta línea de especialización en este campo. El campo este de la ciencia cognitiva es un campo bastante interdisciplinar. Nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de la ingeniería, porque estamos en un centro que es de ingeniería, pero nos relacionamos con gente de psicología, de campaña, de filosofía, de neurociencia, porque todos tenemos que aprender los unos de los otros. Y para empezar, pues vamos a empezar con imágenes, que es lo que de alguna manera dio el pistoletazo de salida a esta línea hace unos cuantos años. Gracias. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Podríamos decir que... Conocen una especie de perspectiva histórica. El estudio de la mente o la comprensión de la mente, que podemos analizar desde muchos puntos de vista, entender cómo el ser humano interactúa con su mundo y lo hace inteligible o comprende. O de otra manera, ¿cuál es nuestra capacidad de comprensión del mundo? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para entender el entorno en el que estamos? Es un problema gris clásico y ha sido abordado desde siempre. Podemos pensar en una rama de la filosofía, que es la epistemología. Podemos pensar más recientemente en métodos experimentales, como por ejemplo la psicología experimental, los primeros laboratorios de psicología, donde no solamente el reporte verbal del sujeto era lo que le permitía al clínico o al experimentador conocer qué es lo que el sujeto consideraba que estaba ocurriendo, sino además había medidas, había sensores que le permitían tener un correlato, ese correlato experimental a ese correlato. Más recientemente, la neurociencia, significado es entrañar cómo funciona el cerebro. Es interesante que en los años 40 del siglo pasado también se suman a este movimiento de intentar entender el ser humano, la mente del ser humano, un perfil más técnico, un perfil científico duro, de alguna manera. Lógicos y matemáticos. Desde cierto punto de vista a mí me hace gracia porque es como si durante un tiempo, si pensáis en grandes pensadores, hacían todo, pensáis en Pascal, lo veis en un tratado de filosofía, pero tenía contribuciones matemáticas, algunos filósofos, como ellos en matemáticas, también tenían sus teorías políticas, pero en un momento determinado, el origen de la ciencia moderna, ahí vamos a unos que deciden que las herramientas que les van a permitir entender los elementos naturales son las matemáticas, eso es duro para abordar algunos de los temas y es como una experiencia difícil. Y el problema de la mente, entender la mente, pasa a los filósofos, a los humanistas, a los moralistas. Entonces, en los años 40, los ingenieros regresen, digamos, se cierre esa bifurcación y junto con otros científicos también se interesen por entender la mente con sus técnicas, con las técnicas de los ingenieros, de los matemáticos, modelos computacionales, modelos formales, como si hubiera cerrado con una escisión histórica que en principio no tenía por ser. Entonces, los sistemas cognitivos lo que pretenden es, con los sistemas cognitivos artificiales, lo que pretenden es resolver preguntas históricas, preguntas clásicas de cómo pensamos, de cómo somos, de cómo entendemos sobre el mundo con las herramientas, por decirlo de manera del ingeniero. Este ámbito de los sistemas cognitivos tiene mucho interés, o al menos yo cuando empecé a conocer sobre el tema, no en el circuito español. Por ejemplo, estos son la ARPAN, la Agencia de Defensa Americana, o la National Science Foundation, o la MIT. Y aquí aparecen algunos programas que son estratégicos, y aparece la matemática del cerebro, la base física de la inteligencia, programas de entidades cognitivas, en entidades que son más médicas, pero también en entidades que son puramente ingenierías. Pero vamos, podemos ir a Japón. Japón, en el principio del milenio, inició este programa que llaman siglo XXI, centros de excelencia, y desarrolló un programa específico de fomento, de estímulo a unos centros para financiarlos por encima de los demás en investigaciones fronteras. Y en dos de los centros, de los diez, tenéis, pues, referencia a las ciencias cognitivas, en Europa. Esto es un caso interesante, porque nos toca más de cerca. Estos son datos del mismo programa Marco, pero en el H2020 también continúa el mismo programa. Es uno de los topics de la línea investigadora sobre elástics, sistemas cognitivos. Se llama así. Y su, si queréis, la idea fuerte es comprender los sistemas naturales para diseñar, para extraer ese conocimiento, hacerlo operativo y diseñar sistemas artificiales. Y sobre esto voy a volver. Porque, si os dais cuenta, los que conozcáis técnicas de inteligencia artificial, o de control automático, etcétera, podríamos decir que hay como unas herramientas o unos modelos para diseñar sistemas inteligentes y otras herramientas, otros modelos, para comprender sistemas naturales que se adaptan y que sobreviven. Bueno, había también puesto fidelidad de investigación en Inglaterra, estoy trabajando allí en una estancia, y me extrañó que incluso desde el año 2002 una agencia de prospectiva que tenía, tiene el gobierno inglés, tenía referencia ya al ámbito, el tópico de los sistemas cognitivos. E incluso los grandes desafíos en investigación en computación, que son también una docena de ellos, pues tienen algún ámbito específico. Bien, un poco por el contraste, aunque no quisiera llorar y quejar, digamos, reproducir el esquema español de queja, pero me resultaba curioso cuando estaba mirando estos datos un programa que se puso en marcha hace unos años, el libro Eugenio, que fue un programa específico para aumentar el retorno económico en los planes de investigadores europeos. Porque, básicamente, como funciona la política de ciencia europea, los países contribuyen en función un poco de su peso y se imagina que los países volverán a retornar de alguna manera el dinero en términos promedios, lo que han invertido, pero a cambio no se lo gastan en partida, a cambio consiguen consorcios internacionales y una comunidad de trabajo europea. Entonces España destacaba porque estadísticamente tendría que retornar un 8% de esos fondos, pero estábamos en un 5,9%, en un 6,3%, estas son muy antiguas, pero se han revisado y las cosas han cambiado mucho. Entonces, en el tópico de sistemas cognitivos, si hacíamos el estudio digamos, más preciso, el retorno era bajísimo, el retorno era un 3,5%. Digamos, si recuperásemos el 8%, lo asignásemos distributivamente a cada una de las líneas del programa. Que, en esa estimación que había hecho con la truce de tira, es cierto. Bueno, esto, no sé si tenemos agua por ahí. Allí. Sí. Esto, eh, nos llevó a, a intentar implementar una comunidad de trabajo de sistemas cognitivos a nivel español. también porque, eh, esta comunidad de sistemas cognitivos, como lo habéis visto, tiene la presentación en Europa, tiene una comunidad de trabajo europea. Es decir, existe, existe, eh, ¿qué pasa eso? se llama Eucognition. La red de Eucognition es una red muy curiosa. Era curioso también asistir a las reuniones y encontrarse con españoles que no conocías o no tenías relación a nivel español y los conocías en los foros en los que se comunicaban este tipo de reuniones. Eucognition, como ha puesto pago al principio, es una red que integra gente tanto de filosofía, psicología, negociencias, ingeniería y algunas otras áreas, linguística, antropología, etc. Y es una, es una, el programa Eucognition lo que pretende es generar comunidad, construir comunidad. Y después que hablan allí los consorcios, etc. Entonces, lo relevante de esto es que cuando hablamos con gente de otros países, Eucognition se construía a partir de las comunidades que ya existían en los propios países. Es decir, estas son todas sociedades científicas, comunidades científicas relacionadas con la ciencia cognitiva, con los sistemas cognitivos, en cada uno de los países, digamos que esa comunidad existía y ya resaltaba a la europea, pero existía una, a nivel español. Y eso es un poco lo que, cuando empecé a hablar con estas cosas, es lo primero que me pareció interesante proponerle. Hagamos, construyamos una comunidad a nivel sistema universitario español, y sistema de investigación español, e intentemos darle lo que, por normalidad y gestación, darle un, un, un marco institucional. Entonces, creamos esta red con ese acrónimo tan feo, red temática de ciencias cognitivas. Fuimos 11 universidades y el CSIC. Estas son algunas de las actividades que hicimos en estos tres años. Bueno, algunas reuniones, escuelas de verano y proyectos comunes. Entonces, un poco por, por, contar, por fin, qué, 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 qué distaca, qué diferencia los sistemas cognitivos artificiales de técnicas, un poco, desde el punto de vista general, más clásicas, que intentan entender o abordar el estudio de la inteligencia o implementar. Fundamentalmente, lo que nosotros intentamos es superar lo que llaman la metáfora mente de ordenador. La metáfora mente de ordenador significa básicamente que nosotros somos un ordenador, estructuralmente somos un ordenador, percibimos el mundo como si fuéramos una cámara de fotos, hacemos fotos al mundo, esa información nos la representamos internamente, la manipulamos, hacemos computaciones y le damos órdenes motoras a un cuerpo que no tiene prácticamente ninguna entidad, tiene una especie de maniquillo, una especie de prótesis. El cuerpo no es algo que influye, que participa, que configura la comprensión del mundo. Y eso ha servido para diseñar sistemas inteligentes muy exitosos, pero no es un buen modelo para comprender cómo los sistemas vivos interaccionan con su mundo. Reconocen cuál es la información relevante, sobrellevan los cambios, las imprevisiones, o incluso tienen puntos ciegos. Por ejemplo, en ese marco el mundo emocional o el mundo fisiológico no tiene prácticamente ningún sentido. No tiene sentido cosas como el juego. El juego es algo que no tiene... Normalmente nosotros pensamos en tareas que resolvemos en el mundo como tareas muy precisas que tienen un objetivo, que quieren cumplir una meta y que desplegamos nuestras estrategias para desarrollarlas eficientemente. El juego no tiene sentido dentro de ese cuerpo. El juego inventa nuevos significados. Los niños pequeños malgastan energía en tareas absolutamente intrascendentes como correr de un lado a otro. Bueno, hay ciertos aspectos también que son difíciles de integrar dentro de ese modelo. Como por ejemplo la situacionalidad. el que nos aprovechemos del entorno y del problema en el que estamos para resolver el propio problema. Pongo un ejemplo aquí. Es la diferencia entre resolver un cubo de Rubik, por ejemplo, o resolver un puzzle es muy paradigmático. Imaginemos un robot queriendo resolver un puzzle. Cogería una pieza, escanearía su forma, miraría el puzzle como está medio hecho e iría recorriendo todo el perímetro para ver cuál es la zona en la que la pieza encajaría. ¿Cómo nos vemos? Esto es un puzzle. Cogemos una pieza, vemos un poco el color, vemos por dónde anda y nos vamos a que el mundo y nuestra propia mano moviéndonos sobre el puzzle nos informe de si esa pieza encaja ahí o no. Digamos que nos aprovechemos del propio mundo y de nuestro cuerpo para descargar carga computacional. Pero hay también, por ejemplo, cuestiones muy corporizadas, difíciles también de implementar en modelos computacionales. Hay un ejemplo que me gusta mucho también que es cuando nos mudamos de casa y estamos acostumbrados por ejemplo, a entrar en la cocina y entrar así a la mano del interruptor a volver la mano así porque el interruptor está nada más entrar hacia la vuelta. Si vemos la cocina y tenemos otra cocina en otro sitio y el interruptor está fuera y aunque encendemos la luz es inevitable volver a mover la mano. Hay ciertas acciones tan corporizadas que están como integradas y eso también es difícil por el rol que el cuerpo tiene en los modelos computacionales. Podría seguirme sin parar y así vamos a... ¿Tú este? Sí. No, no. Termino. Lo que pretendo transmitir es que los sistemas cognitivos lo que pretenden es buscar modelos explicativos distintos pero con herramientas formales, herramientas de ingeniería, pero que intenten superar algunos puntos ciegos de lo que llaman tradicionalmente el computacionalismo o en el campo digamos más cinecognitivo la cognitivismo y que nos simplifican demasiado la idea que tenemos de seres vivos que se relacionan y que interactúan con el mundo. Por ejemplo, ya que he hablado de los juegos, un problema que ahora hay en el mercado y que tiene mucho dinero detrás es el mundo de los videojuegos. En el mundo de los videojuegos ahora es muy habitual que los computadores te ofrezcan oponentes con los cuales tú puedes competir en el videojuego. Y hay otra línea que es la que está basada en el juego en red que es mucho más multitudinaria ¿Por qué? Porque la gente encuentra gente para competir con él. Entonces, ¿qué ocurre? Que es más divertido competir con una persona o grupo de personas que no competir con los personajes que están basados en las técnicas básicas de inteligencia física. Entonces, ahí hay un problema que es ¿cómo podemos construir un jugador que se parezca a cómo juega un ser humano? Claro, evidentemente tendremos que analizar cómo juega un ser humano. ¿Vale? Pero desde el punto de vista del sistema de procesador de información a mí hay una cosa que me cuide en todo este mundillo y es lo siguiente. Si nosotros somos procesadores de información si somos procesadores de información deberíamos poder procesar con un computador de la misma manera que nosotros procesamos la información. Claro, si eso es verdad que no está nada claro que eso sea verdad. Entonces, sí que merece la pena invertir dinero en analizar el comportamiento del ser humano ¿de acuerdo? Que no es un comportamiento de ingeniero. Cuando un ingeniero resuelve un problema de teoría a juego se va buscando óptimos se va buscando máximos se va buscando mínimos cuando un jugador se pone a jugar va a putear al otro. O sea, un máximo o sea, va a putear al otro. ¿Vale? No, no, no. Así que luego discute. ¿Vale? Porque es verdad. O sea, las técnicas normales de teoría a juegos no van. Porque generan personajes al rito. ¿Vale? Y no puedes meter en la ecuación el aburrimiento. No la sacas. ¿Vale? Pero sí que es verdad que procesamos información de manera distinta. Entonces, ¿cómo lo procesamos? No lo sabemos bien. De hecho, no lo sabe bien en ese mundillo ni nadie. ¿Vale? Lo que sí que sigue generándose son grandes juegos basados en red. en el cual hay unos computadores y unos grandes sistemas de comunicación y jugamos personas por otras personas que es lo más divertido por el momento. Entonces, ahí tenemos un problema que tiene su problema tecnológico, su problema de dinero, ¿de acuerdo? Y su problema de desconocimiento. Evidentemente, el ver cómo procesa la información de un ser vivo es un problema muy complejo. Por eso, cuando hemos puesto nosotros las cosas a las que estamos intentando trabajar, pues la primera que veis ahí es la de modelos de cognición mínimo. Es decir, vamos a buscar pequeñas cosas que tengan unos ciertos comportamientos que no se modele con las reglas típicas de, si pasa tal cosa, entonces no sé qué. sino que intentamos hacer que el sistema se modela como un sistema dinámico bastante complejo del cual emerge un comportamiento que dices, hombre, mira, pues esto se parece exactamente a lo que hacemos con las reglas habituales que vamos a hacer en la inteligencia artificial. Entonces, por ahora, vamos consiguiendo cosas parecidas. La idea es si las superamos. Eso sería lo ideal. Desde la perspectiva del año neurociencia, psicólogo, psiquiatra, etc. Claro, el gran fallo que se ve desde afuera, que para nosotros la cognición es imposible que vaya de forma neutra. Los comentarios, ¿no? Siempre va con un contenido emocional. Solo recordamos aquello que nos interesa y el resto lo ameseamos rápidamente. Y cualquier actividad que estemos utilizando solo se emplea si tiene un sentido para nosotros y el sentido es emocional, como puede ser de esta manera. Entonces, eso es difícil de resolver, ¿no? Porque no sé cómo está el tema emocional. Por lo menos a unas emociones básicas. Las emociones son muy complejas, pero hay unas cuatro o cinco básicas y luego están los celos, que sería una emoción compleja, pero la ira es una emoción primaria que sería de las más fáciles de replicar. o sea, yo estaría con el tema del cuerpo, que eso ya si queréis lo hablamos aparte por acá. El cuerpo es el principal receptor de memoria nuestro. Es decir, todo y de influencia de la emoción, ¿no? Es decir, está demostrado en psicología y en psiquiatría que se llama embodiment, que es una potente línea de investigación. Es decir, el cuerpo puede cambiar las emociones simplemente cambiando la postura. ¿no? Lo cual hace que en el momento actual esté cambiando todo nuestro procesamiento cognitivo en la experiencia de cómo estoy corporalmente. Entonces, ¿cómo es el tema emocional? A ver, la parte emocional. Hay modelos, aparte de los de Ekman, ¿vale? Que son las cinco básicas. Hay modelos más generales que lo que mezclan es las cinco de Ekman, las vuelven a robocinar y sacan 22. ¿Vale? Entonces, se pueden incluso visualizar y se pueden disparar por acción-reacción. Es decir, los personajes que hacemos nosotros se fijan en ti o por la voz o por la forma de escribir, deducen un poco en base al contexto de las palabras que vas utilizando. Si estás atento, si no estás atento. Y habla del pudo rosa. Mira, qué estilo de ronda esto. Si estás atento, si no estás atento. Si te estás aburriendo, si no te estás aburriendo. Pero es que es muy difícil que el personaje que está interaccionando contigo, ¿de acuerdo?, sabe hacer acción-reacción. Es muy fácil. Tú te cabreas y yo o me cabreo o intento ponerme de buen humor. Pero está puesto en el sistema. Es decir, es un if. Si pasa no sé qué. O sea, son reglas que pueden ser muy complejas, basadas en lógica difusa y todo lo que hay patatín patatín, pero no es autónomo el sistema. ¿Vale? Que es lo que estamos intentando aprender dentro de este medio de sistemas cognitivos. Es decir, un sistema vivo es un sistema autónomo que procesa información y en el caso del tigre que he puesto ahí, ¿eh? Un tigre se mueve en un mundo habitual como nosotros. Y sabe qué hacer. Sabe cuándo come, cuándo se puede reproducir, cuándo tiene sed y no sé. Pero si un día pasando por la selva le pasa algo que nunca le ha pasado, no se puede dar el tigre. El tigre hace algo. Le podrá servir para sobrevivir o para morir o para escaquearse. Pero hace algo. Y los sistemas que hacemos nosotros son sistemas que siempre es, si pasa no sé qué, o lo contemplas o dices, o si pasa cualquier otra cosa, lo que se puede hacer, hace esto. hay algo ahí. Entonces, claro, a mí lo que más me llama de todo este tingla, a lo mejor quizá también es por la edad, es qué hay de diferencia en esa forma de procesar esa información. ¿Es más compleja y solo es más compleja o hay algo que se nos está escapando y que con un computador va a ser difícil, pero ya son aspectos filosóficos? Pues, voy a comentar cosas de los dos. Primero, sobre lo que has dicho del cuerpo. Esta separación entre la mente y nuestras capacidades para ser inteligente y el cuerpo como algo separado es algo que le damos el dualismo que descartéis pero que podríamos retornar todavía mucho más. Es una visión del cuerpo como algo secundario, como algo subordinado al gran controlador que es el cuerpo. pero lo que viene pasando en los últimos años es que se le está concediendo un rol más participativo al cuerpo. En realidad, no es un gran procesador que mueve un cuerpo subordinado sino es un cuerpo que está ajustado al mundo y el cerebro ayuda a que ese cuerpo esté ajustado al mundo, pero el cuerpo tiene una entidad mucho más relevante. Por ejemplo, hay autores que dicen siempre que por el hecho de tener cuerpo ya tienes una estructura del mundo. El hecho de que yo tengo un cuerpo y me pueda mover significa que yo puedo ya dimensionalizar esta habitación con respecto a mí. Yo ya tengo noción de distancia, si estoy lejos o estoy cerca de aquella pared. Tengo también una noción temporal, tengo una noción ya de estar dentro y fuera de este habitáculo. Hay autores que dicen simplemente con esa estructura digamos, básica, podemos llegar hasta entender cómo se genera un lenguaje abstracto o casimático. o sea, que la importancia del cuerpo como algo que no es simplemente el que ejecuta unas ciertas, ejecuta motormente unas órdenes que se le da en un ámbito, un aspecto ajeno. Y sobre, comentabas de los videojuegos. Es interesante el trabajo que comentaba Paco. En realidad, es un test de Turing de videojuegos. En realidad, esta idea de que queremos tener personajes animados sobre los que interactuar jugando, pero preferimos tener a humanos jugando en red que a personajes creados, es porque hay algo que los personajes artificiales no nos llenan y que sabemos identificar cuando hay un humano detrás de él. Eso, antes decías, ¿qué le falta al procesamiento de información? Bueno, es interesante aportar lo que llaman a la interacción humana que se conoce como perspectiva de segunda persona. Lo voy a resumir muy básicamente. Cuando nosotros interactuamos, los humanos interactúan entre sí, hay dos formas de entender cómo lo hacemos. La primera sería que tenemos un modelo de los demás. Atribuimos intenciones, atribuimos conocimiento, esta persona hace esta cosa, porque busca tal, porque quiere migrar en la empresa, porque quiere engañar. Conocimiento, deseos, intenciones, y luego, cierta coherencia a la hora de desplegar un programa que le permita alcanzar esas metas. Tenemos un modelo de tercera persona, tenemos un modelo externo. Podemos utilizar un modelo de primera persona. Si yo fuera él y yo estuviera haciendo eso, ¿qué es lo que estaría pensando? Bueno, siempre es la interpretación de los demás a través de modelos. Pero, esta es la segunda persona que conoce la cerda más filosófica. Lo que viene a incidir es, hay algunos aspectos de nuestra interacción social que dependen puramente de coordinación motora, de gestos, de cómo los gestos van acompañando, de cómo hay un baile de gestos cuando interactuamos. Si establecemos un diálogo con alguien y encontramos que nos mira fijamente, hacemos una broma y tarda un minuto en reírse y se ríe extremosamente, pensamos que algo está fallando. La unictus, o es un zombi, o es un cibo, hay algo que no... Aunque sea a nivel inconsciente, hay todo un movimiento gestual que estamos reconociendo. Estamos reconociendo, lo estamos percibiendo. Entonces, por ejemplo, en este ámbito de los personajes, lo que hemos ido a estudiar es cuáles son las estructuras de coordinación que nos hacen y las ventanas temporales en las que tiene que producirse esa coordinación para que tengamos la sensación de que de verdad ahí hay algo, una interacción fluida. Un ejemplo típico que ocurre en los simios superiores es lo que llaman afiliación por gestos. Yo, por ejemplo, ahora que me he dejado esta barbita atractiva, lo que noto es que tengo el tic de rascarme. Noto en mi interlocutor a veces que se rascan también. Bueno, hay algo en la interacción social que nos hace copiar unos gestos. De repente, yo me pongo hacia delante y hay como un baile corporal. Bueno, pues, está estudiado que si se copian esos gestos en unas ventanas temporales y terminadas, hay como una especie de fluido, una especie de empatía. O sea, se puede reconocer al otro como que está compartiendo la interacción, que hay algo... Digamos, que no hay una rigidez en la situación. Así que no solamente es analizo, sino también participo de alguna manera. Participo en la gestualidad. Y eso es lo que nosotros estamos intentando añadir a los personajes para que en esa... exista esa actualidad. Y no es que el personaje haga algo perfectamente calibrado o que tenga una especie de conocimiento omnisciente, sobre todo del programa, y se comporte de una cierta manera. Sino que lo haga en unos plazos determinados, en un patrón temporal determinado, en una ventana de tiempo. Muy bien. Nos abrimos el debate. Si queréis. Ahí yo lo que he hecho a vuestro corazón, si solo tenéis algo más que contar. No, no. No, no voy a hablar de modelos concretos. ¿Alguno quería decir ahora? Sí, nosotros. Sí, nosotros, pero... Sí. Animate. ¿Eh? Ya sé que te animas. Es decir, lo que estoy diciendo me parece muy interesante. Me recuerda algo que a nivel técnico-industrial se viene haciendo desde luego una escala ordene de magnitud inferior, ¿no? Por ejemplo, la robótica en los años 80 era lo que yo llamo de broma un poco simplificando una robótica geométrica. Si el robot tenía tal posición lo que tenías que calcular es muy bien cuáles eran los ángulos que tenías que darle a los distintos enlaces de un trismático oso o de esto que tuviera para llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Después, con la mejora de los sensores ese cálculo se va simplificando más porque lo que va haciendo es aproximaciones sucesivas. Cuando tú vas a colocar una botella o un cubo en un sitio concreto no calcula el sitio donde va va acercándose y ve que tengo que tirar a la derecha lo pone en el buque cerrado y realimenta. Bien, en ese sentido me parece absolutamente correcto lo que me... no veo bueno, lo que dices de los gestos está clarísimo. O sea, me son psicología yo creo que eso no es un tema... Lo que no sé yo aparte de los temas de los test de Turing sobre la inteligencia y el test de estilo un ejemplo y salté casi cuando decía lo del ajedrez. Un hijo mío pues jugaba antes ahora prácticamente no mucho por internet al ajedrez. Y un día me dijo que algunas veces pues jugaba contra la máquina y otra vez contra personas. Digo, ¿y cuál es la diferencia? Dice, mira, la diferencia es muy sencilla. Primero, cuando juega con la máquina es que según le he dado la tecla ya me está diciendo cuál es el siguiente móvil. Y la otra cosa es, si le pongo el nivel 3 le gano yo es que hay tipos de juegos y tipos de juegos normalmente los juegos que son mayoritarios normalmente son siempre de competición. Es decir, te meten en un mundo más o menos virtual te meten en una historia más o menos sofisticada y tú te metes en ese mundo montas un equipo y además la máquina te selecciona a otro equipo en función de sus experiencias y tal y cual entonces ahora te pones a luchar. ¿De acuerdo? entonces el procedimiento que tiene el individuo no es omnisciente. Es decir, no es como el computador que es capaz de si le pones el nivel 7 irte por 20 jugadas por delante de las posibles porque él las puede calcular. no, está igual que tú. Ve el mundo desde su lado. Tiene una falta de información que es la misma que tú tienes de él porque no sabes cuáles son sus procedimientos ni cómo te van a ir ni cómo se van a distribuir. Entonces claro, empiezas a intentar adivinar cómo se va a comportar el otro ¿de acuerdo? Y es cuando empiezas a ponerte en el lugar del otro. Entonces, normalmente el individuo cuando se pone a jugar no hay algoritmo que le puedas decir te modelo el comportamiento del personaje porque la mala hostia no hay manera de meterla en una función por el mismo. Y la gente se cabrea. Y por ejemplo, cuando hay un... Cuando hay un personaje que, por ejemplo, un personaje virtual que mata continuamente a todos los tíos al final tú sabes que la reacción de la mayoría de la gente es que todos van a ir a matarlo a él. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la gente se cabrea y este está molestando y nos está jodiendo a todos y vamos a quitarlo del medio para poder seguir jugando. Luego sí que es verdad que tenemos... psicológicamente te dicen mira, vas a tener cierto tipo de reacciones. Pero ahora coges y di... Lo que han hecho todos estos tíos es que lo hagan un conjunto de robots que van en enjambre. De ninguna manera. O sea, no reproducimos los mismos tipos de comportamientos. porque entre ellos hablan se dan pistas. Es como cuando juegas al guiñete y haces... Se dan pistas. Tienen experiencias de lo que van mucho a ver. Un programa de computador en un entorno en el cual falta información que son los más divertidos los cuales no tienes nada de información. Tienes que empezar a imaginarte y tienes que... O sea, es jolvado, ¿eh? Es decir... Y la gente le echa mucha gracia hay gente inteligente ahí a punta de pala. Entonces, hay algoritmos muy bien pensados que tienen parámetros que dicen, mira, apréndete, guardate cierto tipo de información, fíjate en fulano que es el que mejor dispara, haz no sé qué... Y va, pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no lo consiguen. Entonces, por ahora, los juegos de red no tienen enemigo automatizado. Por ahora. No sé si lo conseguimos. ¿Verdad? 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 Eh... Cierto, los ochenta y los noventa hubo una corriente de... de distribución... eh... distribución computacional, ¿no? No eran análisis tan geométricos, sino que empezabas a tener arquitecturas que desgrababan ciertos programas más sencillos en función también de lo que se encontraba. Para mí lo básico es cuál es el valor que le das a cada una de las entidades. Es decir, esas arquitecturas siguen teniendo un controlador central que distribuye ahora la cara computacional en varias de sus piezas. Pero siguen entendiendo el cuerpo como algo subordinado, algo adicional, algo que termina realizando una función concreta. Lo que hago en los últimos años es como que se quiere tener modelos que cambien un poco el esquema de partida. Eh... Quizás está dándole la vuelta a lo que son las entidades primarias y secundarias. Y lo uno con lo que decías, toda esta gestualidad corporal se ve como un añadido. O sea, se considera que, bueno, si nosotros entendemos a los demás porque tenemos esta capacidad de hacer modelos de los otros y luego, bien, bueno, pues sí, hay todo un lenguaje no verbal. pero se ve como un extra o como si crea algo anecdótico o algo que da textura o que da aroma al modelo. Hubo hace algunos años un experimento que se hacía con niños, bebés y madres a través de circuitos a rodas de televisión o que podía ser un Skype ahora actual. Entonces, los niños tenían una edad de once, doce meses, no tenían madurez cerebral para tener ninguna maquinaria que les permitiera hacer inferencias sobre nada. Aparecía la madre en el televisor y empezaba una interacción con ellos. Una interacción que no era lingüística, pero una interacción de el niño reconocía a la madre, empezaba a hacer algún gesto, la madre se reía... En medio de ese proceso se cortaba esa comunicación real y se ponía una grabación de la madre. Inmediatamente el niño empezaba a detectar que algo no funcionaba y enseguida se ponía a llorar o quería salir de allí y se encontraba morir. Hay una base de interacción con los demás que es la corporal o la situacional y sobre ella se estructura además. Cuando nosotros hacemos modelos de interacción nos olvidamos, digamos, utilizamos esa como el extra y no como la base sobre la que se sustenta todo. Esa sería un poco la diferencia cultural que quería remarcar. Evidentemente conocemos desde hace tiempo muchas de las piezas, pero lo relevante desde el punto de vista de los últimos años es qué valor en el modelo le estamos dando a cada moneda. Un comentario de las cosas que yo he podido ver y leer. La gente que trabaja en automática en grandes sistemas yo creo que son y creo que nos han dado cuenta. La gente que más adelantada está en cosas de este estilo. Porque trabajan con mundos que están multisensorizados, reciben muchísima información, procesan y construyen modelos de comportamiento, que además son capaces de aprender de situaciones ya pasadas. Con lo cual, eso de construir un sistema que se dé cuenta de lo que está haciendo. Yo creo que la gente de automática, robótica y tal, sobre todo, ya digo, de grandes sistemas, van adelantados con respecto a otro tipo de gente que se han metido más por inteligencia artificial o ese tipo de historia. Yo creo que acabarán, se acabarán cogiendo ideas de las que ellos tienen para meter en modelos de construcción de personajes y de entornos cognitivos. ¿Por qué? Porque para mí son los modelos más complejos que relacionan, o sea, una central de estas, una refinería de proyectos y eso es lo que hacemos de automática. Eso es una maravilla de sistema complejo que además se da cuenta de lo que está haciendo. Que es lo que, de alguna manera, queremos hacer, procesar información dándonos cuenta de que lo que estamos haciendo son ser un poquitín conscientes. Más que listos, conscientes. Y luego, si somos listos, ya acabamos. ¿Sí? A ver si estoy inspirado. Lo que pienso es que, en defensa un poco del ser humano, ¿no? Por la posición a donde nos vais a llevar. Gracias por llevarnos aquí. Seguramente tenemos algo que ganar. Hay una cuestión que diferencia a esta inteligencia antipillada, la capacidad de discernimiento de la inteligencia antipillada respecto de la hormona, ¿no? Es fundamentalmente lo herencial. Que el número de datos es mucho mayor en el ser humano y si están herenciados, los han recibido sin necesidad de introducírselos. Y luego, la otra parte importante es la capacidad mutacional, ¿no? Que me parece que difícilmente la van a adquirir las máquinas. El aspecto herencial es una cosa vendrítica, es una cosa algo presente. Es un árbol que no se ha acabado ya nunca. Si nos hacemos referencia a esos cientos de miles de años donde los humanos y también los predecesores, ¿no? Han ido evolucionando en ese sentido. Bueno, esa información realmente ha encontrado la capacidad computacional que se puede realmente introducir en una máquina y esa máquina como es de grande y luego esa máquina puede interactuar con el medio de forma que se producen notaciones y se aumente la capacidad de ese árbol herencial, la capacidad de asumirlo por las nuevas generaciones de máquinas, en este caso. Por ahí veo yo que el éxito de la raza humana no sé si... Evidentemente el sistema ha escogido el sistema más complicado y complejo que tenemos que es el de los seres vivos humanos. Lo que tenemos aquí arriba es un sistema bastante dificilillo por lo que se ve. Pero mira, la herencia que es el conocimiento heredal. Nosotros en uno de esos que tenemos ahí estamos moderando el comportamiento de bandadas pero en vez de seguir sistemas basados en reglas que es como si Dios te estuviese diciendo a cada pájaro como ahora te acercas tanto alejate, gira... No, no, no. Es recibir información sensorial por los ojos y que haces directamente sobre el sistema mecánico que te permite... Eso es pájaro. El sistema de ecuaciones diferenciales tiene un conjunto de coeficientes que son los que de alguna manera van a hacer que eso se comporte bien. ¿Cómo llegamos a ese conjunto de coeficientes? Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos evolución. O sea, es un algoritmo genético que lanzan pruebas y pruebas y pruebas con sus genes y acaban definiendo en un conjunto de generaciones cuáles son los comportamientos de unos pájaros que tienen unos coeficientes que consiguen que con el tiempo vuelen como una bandada. Y los computadores son más rápidos que van a trabajar. Sí, son mucho más rápidos. Es decir, sí. O sea, nosotros... A ver, yo tengo un hijo a los 30 años. Un hijo, no sé cómo tendrá un hijo si es que lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, son temporada de 30 años. En 30 años un computador hace, hace cuentas, ¿eh? y hace cuestiones genéticas. No, pero en lo instantáneo nosotros tenemos del orden de los 16 millones de interconexiones y empleamos para mover el cuerpo como habéis dicho muchas veces escasamente 16 o 20, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que eso es un argumento triunfalista, pero... Sí. Es que el ser humano también está evolucionando y está creciendo de alguna forma más rápida que los computadores. Y sobre todo que somos más. Yo, lo que sí que te digo es que nos hemos puesto chulos poniendo... Nos hemos puesto chulos poniendo un tiempo. ¿Vale? O sea, nosotros lo que estamos haciendo son sistemas mínimos la mayoría de las veces. Cuando juntamos muchos los escuelos de vida o a gran escala. Eh... Si pudiésemos modelar el sistema cognitivo de un ser con muy pocas neuronas, ¿vale? Y nos haremos al canto de mente. Pero es que no sabemos cómo se hace. O sea, sabemos que hay acción-reacción, sabemos que en algunos hay memoria, en otros experiencias, en otros tienen aprendizaje y tal y tal. Y tú vas construyendo modelos y vas aprendiendo. Evidentemente, el ser humano tiene mil millones de... mil millones y cada una con un montón con un sistema conectado con narices. ¿Vale? A partir de los 30 años perdemos 15 años. Sí. Entonces... jude, ya no nos queda nada. Pues... yo creo que... eso es el desiderato. Vamos a ir a... a ver si intentamos construir modelos de comportamiento de un cerebro humano, que es lo que está pagando Europa y está pagando Estados Unidos. Intentar entender un poco cómo funciona la anatomía de esa conectividad. ¿Vale? ¿Vale? Ahí hasta que hagamos... Yo creo que no son modelos que convicien, ¿no? De hecho, es muy interesante toda la información que se obtiene de esta ingeniería, pero incluso para la medicina, ¿no? Por ejemplo, el tema de la demencia, ¿no? de Alzheimer y tal. Muchas de las cosas que están aprendiendo de los modelos de cerebro artificial se están intentando utilizar para mejorar la cognición, ¿no? Pacientes que por lo que se hacen, pues la están perdiendo. Un parque más quería comentar por mi fe, algo de... Sí que en este momento hay tecnología como para que se pueda dar, digamos, personalidad a esto, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, si se puede poner un modelo de ira, un modelo de tal, ¿no? Es decir, eso se podría hacer. Sí, sí. Es una pregunta. Y otra segunda pregunta que en este momento se está haciendo mucha investigación. Nosotros trabajamos mucho en temas de mindfulness, en cómo se procesa información del cerebro, etc. El tema de la ética. Un campo ahí... Entonces, hay mucha investigación en este momento en neuroética y hay autores que dicen que todo el tema de la ética humana está puramente predeterminado. No quiero polarizar, pero genéticamente y biológicamente. ¿No? ¿Cómo está ese tema en estos módulos oficiales? ¿Se puede conseguir...? ¿Cómo se dice...? Yo te hablo del primero, si quiero. El típico. El típico. El típico. Sí que es verdad que tú puedes construir personajes que tengan su propia personalidad. Es decir, que se harían más veces que se enfaden o que según qué tipo de entornos sean más agresivos o menos agresivos, sean más dulces o menos dulces. Por ejemplo, no es lo mismo crear un personaje que va a estar con un abuelo que normalmente tiene que tender a ser cariñoso. El tono de voz, incluso las formas de hablar, los temas y otras cosas. Que no un personaje que tiene que estar con un estudiante. A lo mejor también hay que ser cariñoso, pero también hay que ser... Entonces, sí que es verdad que se puede hacer, pero está siempre predeterminado. En el sentido de decir, voy a hacer uno que sea así. Y voy a hacer uno que sea así. Lo que sería interesante es darle al botón es decir, a ver este cómo va a salir. Ya. Vale, pero exactamente. Que de alguna manera se puede, en función de parámetros, en función de cosas, pero no es un ser humano. no es un sistema... O sea, nunca, ¿no? Pero puedes decir, vamos a ver qué va a pasar. Porque voy a coger tal parámetro, tal parámetro, y tengo un modelo y en base a ese modelo este va, en el sistema de emociones que tengo grabado, se me va a ir para allá. Se me va a ir para aquí. Pero los seres humanos somos más así. Quiero decir, tenemos más un perfil y solemos responder casi siempre con ese perfil. Quiero decir, que no es tan aleatorio, ¿no? Al final, con los años, nos hemos hecho un perfil y funcionamos, en general, de esa forma. O sea, que sí que está cerca de lo que sería el modelo... Se puede. De la ética no me contestáis, ¿no? No, no. Es un tema que no se contempla, ¿no? O sea, lo contemplan los filósofos. Pero no se... Los filósofos, como siempre van más adelante que ninguno, vamos a lo vivo, sí que es verdad que tienen temas de discusiones sobre la ética de los futuros robots, de los futuros personajes sintéticos, se alcanzan ciertos tipos de niveles. O sea, hace poco, un discurso o no, si era ético crear, intentar crear personajes. Que fuesen, ahora, lo que podemos hacer, pero imagínate dentro de cien años. Esto sigue funcionando y tal, dentro de cien años podemos imaginarnos cualquier cosa. ¿Es ético crear algo que uno puede sufrir? Esa era el discurso. Sí, sí, sí. Y él era filósofo. Claro. Y tendrá que sufrir para que se parezcan más al ser humano. Claro. Nuestras características que sufrimos. Yo no lo sé, también cuando se ha empezado a trabajar con la física atómica, yo creo que nadie pensó en la bomba atómica. Y luego, se sacó la bomba atómica y los aceleradores para tirar el cáncer. No, pues no se puede intentarlo. Yo creo que merecerá la pena lanzar el tema y luego... Sobre la ética de las máquinas, no lo sabría que decir. Pero, un aspecto ético de un uso que se hace de... Cielo tipo de juguetes, robóticos... Por ejemplo, los han utilizado con los televidentes de Fukushima. Hay gente de Fukushima que ha perdido todo. Ha perdido la familia, ha perdido la casa, está en profunda depresión, absolutamente desahuciado. Entonces, hubo un programa del gobierno japonés en el que en los centros donde estaban alojados les daban una especie de robots muy entrañables, una especie de focas que al tacto como muy suaves, tenían unos ojitos, unas pestañas encantadoras. Bueno, lo que los clínicos observaban es que se generaba con ese sistema que se veía perfectamente que era artificial, se generaba un vínculo afectivo, emocional, que repercutía positivamente en la salud de los pacientes. Y ahí veo un problema ético, un problema moral. Estamos, de alguna forma, no implicándonos nosotros personalmente y haciéndoles a los pacientes que con ese tipo de estrategias generen ese vínculo afectivo que no vamos nosotros a establecer con humanos que no tenemos tiempo y porque no no tendríamos recursos. Eso en sí mismo es un problema ético, un problema moral. Hace años que se está trabajando en terapia con animales, que tienen pacientes muy depresivos, que tienen dificultad de despertar, se está haciendo con perritos, comprar un perrito o tal, y eso hace que estas personas que tienen escas relaciones interpersonales establezcan un vínculo afectivo que es muy eficaz para su depresión, etc. Porque me asombra que, claro, ya se sustituya del todo por... Me parece ya el colmo que no sé cuál es la razón, si es económica, si es... No se pone ello y no tienen que cuidarlo, ¿no? No se les va a morir a corto en paz. Hay juegos que se les mueren los animales. Me acuerdo de mis hijos de chico y mataban a dos de vacaciones. Aquí se quedaron. De todas maneras, el tema que decíais de personalidad, hay productos incluso comerciales que en algunas dimensiones se usan. Estoy pensando en un amigo americano que es japonés de más de origen. Su hija es pianista profesional. Y entonces, hace ya unos años que estoy hablando con ella, dice, es que no tenemos futuro los pianistas nosotros. ¿Por qué? Digo, ya hay máquinas que son capaces de tocar. Digo, no, pero se notará, ¿no? Dicen, no, ¿qué tú puedes decirle a la máquina? Tócalo a la Rubinstein, tócalo a la no sé qué, tócalo a la no sé cuánto, y el día si está nublado, porque el mismo Rubinstein, según el día tal y cual. Digo, ¿qué se nota entonces? Dicen, que es un perfecta. Y hace como cuatro años que volví a hablar con ella, dice, no, ya ponen fallos también para que no se noten. Ya ponen fallos también para que no se noten. Revisando versiones del test de tune, al final eso no deja de ser un test de tune, es una máquina que te engaña, ¿no? Había un test de tune musical y lo... eran composiciones hechas artificialmente y se las propiedaban a expertos en música, fallaban como cualquier otro. O sea, no había distinciones, los fallos y aciertos, una persona profana y sin ninguna cultura musical a un experto en música. Pero es que incluso contaban que alguien que se dedicaba a hacer eso había montado una empresa y muchos de los hits musicales de las grandes estrellas estaban creadas a través de programajes. O sea, una decepción para las hordas de fans que adoran a estos músicos. Cuanto más sabemos, más de todo automatizar, ¿no? Pero hay una cosa. Claro, para construir modelos, independientemente de que intentemos copiar la naturaleza o no anatómicamente, piensa con la fe del sistema cómo funciona. Claro, vosotros, que sois los que más habéis mirado, psiquiatras y psicólogos, el funcionamiento de los seres humanos, los chinos y los no chinos, si es que... no estamos tan chinos. La diferencia es así. Vale. Es espectacular. Otro día estaba leyendo el artículo y ponía... Y además, me des... me desmonté un poco de la idea que lleva. Dice... Tú no lloras porque estás triste. Estás triste porque lloras. Es decir... Es que es un sistema... lo que decíamos del cuerpo, que al final, las emociones son corporales. Realmente, uno llora porque siente la emoción corporal, el cuerpo hace que uno esté triste... Claro, entonces... No es algo cognitivo... En un sistema de estos, en realidad, la emoción hace reaccionar al cuerpo y el cuerpo entonces genera en su análisis por arriba una emoción. Esto es. Que no es lo... O sea, que es lo que antes hemos hecho, ¿no? No se recoge información que se procesa en un nivel superior y de ahí se generan cosas, sino que el cuerpo ya toma decisiones... El cuerpo ya toma decisiones. No consciente. Que luego te vuelves consciente de tú. Claro. Entonces... tiene un sistema bastante curioso. Sí, sí. Y que va un poco en la línea de lo que decía Manolo. Que va un poco en la línea Que sensoriza el mundo y que el cuerpo se entere y que luego vamos a preocuparnos más de cuál es la reacción del cuerpo que la reacción del otro. El otro ya se enterará y tomará decisiones en función del cuerpo. No, por lo menos es difícil, ¿no? Sí. Por lo menos no es solamente sino que el cuerpo también tiene un peso por lo menos igual. Entonces, claro, eso no es lo que hemos hecho actualmente. Tampoco en psicología. Es decir, que damos mucha más predominancia. Eso es una cultura occidental. A lo mental, a lo conjuntivo que a lo corporal, ¿no? Mientras que en realidad siempre sea material y efectivo y muy claro. Este es un ejemplo de cuánto peso le damos a cada parte, ¿no? Porque... William James decía eso también con el ejemplo de un oso. Yo lo leí hace tiempo, ¿no? Es decir, cuando te ves huyendo del oso te das cuenta de que era peligroso. Pero es que hay una información que has percibido, hay unos rasgos en el oso de agresividad, son patrones universales, naturales, y hay unas reacciones corporales inmediatas que es apretar los fungos para poder defenderse, abrir las pupilas para tener más campo de atención, bombear sangre... que quita la mano del fuego no es un tema racional. Uno no piensa, a ver si este fuego no va a acabar, ¿no? No. El cuerpo es el que quita la mano, luego ya tengo eso. El cuerpo y las estrategias corporizadas de huida y de supervivencia son las que reaccionan primero y luego es el aparato cognitivo el que analiza, pero tiene que situar esa información. No recuerdo haber leído hace tiempo experimentos de Marañón, de la época del principio del siglo, donde artificialmente generaban emociones en los sujetos. Habían medido la adrenalina, no sé qué sustancia, lo único que provocaban en una situación desituada era tener una ansiedad, pero esa emoción no era capaz de ser reconocible, no sabía si estaba triste o estaba contento o estaba asustado, porque no existía el marco en el que interpretar esa agitación. O sea, que ahí es un buen ejemplo de la parte fisiológica es previa a muchas de las advertencias colectivas sobre el peligro, pero solo eso e interpretarlo, digamos, internamente no es suficiente. Tienes que contextualizarlo para darle una explicación. Sí, contextualizar, va a ser tu experiencia previa, quiero decir, si ese tipo de sensaciones corporales las has interpretado siempre como amenazadoras, interpretas como amenazador, pero si no las has interpretado necesariamente como amenazador, como un hipocondríaco, las sensaciones las interpretas siempre como amenazadoras. El íntimo hipocondríaco esas mismas sensaciones no las interpreta necesariamente como amenazadoras. Entonces, claro, tu bagaje previo, biográfico, interpreta la situación actual de una forma u otra. Es muy complejo. Hay un tema que además me resulta bastante paradigmático porque cada vez intentamos hacer como los algoritmos más inteligentes, con más parámetros, esa incapacitación en cuenta más cosas, pero cuando se realiza un producto que la gente va a comprar o que la gente va a entrar en una web y le va a encantar lo que has hecho, lo que se intenta es simplificar absolutamente lo que le llega a la mitad a la persona. ¿Me he explicado? Sí. Yo creo que no soy ducho en este tipo de cosas. Yo he leído de un psicólogo de hace ya unos cuantos años el artículo ese del 7 más menos 2 que la capacidad de procesar de un ser humano, solo ser humano, ¿no? Sin morígrafos, sin tapiceros, sin computadores, sin nada. Es que es capaz de trabajar sobre un tema que tenga 7 parámetros más menos 2. O sea, entre 5 y 1. 9 más bien las mujeres, 5 más menos 1. No sé si es un nivel de diálogo. No hay nada. Hay más cosas. Bueno, entonces quiere decir que la capacidad de procesar de un ser humano es muy baja. ¿Vale? Entonces, aunque podemos hacer muchísimas cosas, es muy baja. Entonces, claro, cuando tú le presentas algo a alguien, tienes que intentar que sea lo más sencillo posible y transmitir la menor cantidad de cosas con importancia. Yo creo que las cosas son por aquí. O sea, efectivamente, claramente, aunque lo que presentes sea complejo, el modelo que te hace en la mente tiene que ir directamente a la amígdala. O sea, se tiene que tocar ese punto del cerebro que te va a hacer reaccionar rápidamente. A comprar, a adquirir lo que sea. Entonces... Sí, sí. A dar un contenido emocional. Exactamente. Se busca como la simplicidad. Entonces, un personaje del ordenador quizás lo que debería, es un complejo moderar ese tipo de cosas. Pero, la simplicidad. O sea, en vez de que tenga en cuenta muchas cosas del entorno, realmente, sería importante que... Lo que pasa es que el ser humano tiene una cosa que se llama atención. Que de toda la información que está recibiendo, que es muchísima, a través de nuestros sensores, los que tenemos los externos y los internos, pero vamos a ver nosotros, recibimos a una velocidad pasmosa, a través de los sentidos y a distintas velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú fijas la atención, filtras. Porque si no, esto se reventaría. Entonces filtras. Y al filtrar, te quedas con lo que tú consideras en un momento determinado qué es lo importante para ti. Que a lo mejor no es lo importante para ti. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que nosotros, los computadores, los chingolos, estos, estos, de siete, nada. O sea, tú le puedes poner un sistema de un montón, de miles de parámetros, si puedes darle la información para que él trabaje con esos parámetros a la velocidad que van, porque es que esto es una maravilla. O sea, puede tener en cuenta muchísimos más que tú. De hecho, tenemos al final un conjunto de problemas que o lo resuelven las máquinas o si depende de los seres humanos hemos llegado al límite. A ver si queréis, los ponemos. al final. ¿Vale? ¿Y por qué pensamos que las máquinas son las que van a poder? Porque tienen más capacidad de procesar la información, más rápida, más capacidad de almacenamiento. Pueden guardar muchísima más información. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de los proyectos que hemos puesto ahí. Es crear un personaje que sepa tanto como la Wikipedia. y que hable contigo, no con lenguaje natural, pero extraemos palabras clave para extraer de ahí la información de la ontología que vamos a la Wikipedia para extraer la información y te ofrecemos información. Nosotros podemos empezar a hablar de los reyes católicos y él te sigue la conversación. Y es más, cuando tú te callas te ofrece más información. Claro, como yo no digo que la Wikipedia o la Wikipedia sea perfecta, pero la cantidad de información hay ingente. Tenemos un personaje que sabe casi casi nadie de cultura general. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de almacenamiento y tú lo tiene ahí. Otra cosa es, no es consciente. Parece que sabe lo que está diciendo. Porque sabe elegir la información. ¿Vale? Porque hay unas ontologías de la información. Sí.